Hola chicas, bienvenidas a su canal de Belleza con Angie. El video de hoy es mis labiales favoritos nude. Yes, voy a empezar con los de farmacia y después ya paso con los de MAC y dos o tres que tengo de colección limitada que no quería enseñárselo, pero lo voy a tirar ahí por si por ahí lo ven, ok? Todo va a ser con swatches en mi labio para que más o menos tengan una idea de cómo luce. A mí me gusta usar los labiales nude cuando ya se va el invierno y entra la primavera. Es como para transicionar a los colores más pasteles y colores más encendidos. Es donde yo más o menos ya más lo uso. O esos días que no quiero mucho maquillaje, que solamente me quiero poner algo neutral porque tengo los ojos muy maquillados, siempre opto por un nude, ok? Si quieren ver mis nude favoritos, quédate mirando el video. Yo les voy mostrando cada uno de los labiales, les voy haciendo swatch y también les voy a enseñar cómo quedan en mis labios, ok? Vamos a empezar con Wet n' Well. Este se llama Coming In Late 34, 490. Y luce así. Miren qué lindo. Es bien cálido, es un nude cálido. Y ahí verán cómo se ven en mis labios. Seguimos con Milani, que esta es la línea de farmacias donde más nude tengo. Son de ellos y vamos a empezar con Matte Naked. Este es de los nuevos, el número 61. Matte Naked, son bien cremosos. Tienen tira masa frío. Este tira masa frío. Aquí está y ya les dejo con el review, con el swatch. Este es de Milani, este es Pretty Natural. Este es nude también, pero tira como más arrosadito. Ok? Este es de la colección permanente. Es este. Te le veo un poquito rosado ahí, pero queda nude en mis labios. Con un toquecito rosado. Seguimos con otro de Milani. Este es Limited Edition. Este no sé si todavía lo tienen en el mercado. Este lo tiraron en Navidad con un morado, con un rojo. Y este no. Este se llama Enchanted Toppest. No sé si todavía lo tienen en su website, pero este es un nude que yo no uso mucho porque mis labios se ven como mi misma piel. Es este. Este más lo uso como para quitarle tono a ciertos labiales. Es este que está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El otro es Twig. El otro es Twig. Este es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Es un nudo perfecto porque es ni cálido ni frío. Es este que está aquí. Y estos que son también nude Pero ellos están tirando más un poquito Al área más oscurita Este es de Lolita De Kat Von D Este es bien mate Este es bien seco Tienen que ponerse un bálsamo antes de ponérselo Porque es bien seco Miren que lindo A mi me queda nude pero un nude más oscuro Lolita de Kat Von D Y este otro es de la gente de Giroud Cosmetics Lo ordené online Este es $19.95 Es también nude pero es un nude ya tirando más oscuro Déjame ponerlo debajo de Lolita Ahí está Es este Y de la edición limitada de Max Tengo este que se llama Oxplot No sé si todavía lo tienen Es bellísimo 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 Me encanta Porque es bien Bien A mi tono de piel le va bien nude Es ese que está aquí Tiramaja Pichi Otra edición limitada Esta la tiraron en verano Esta es Mystical Este es Cream Sheen Es más brilloso No es mate Pero es bien bonito Es bien hidratante Es ese que está aquí Mystery Mystical Mystical de la colección de verano De MAC Y el último De la edición limitada Es este de Riri De la colección Riri Este se llama Bad Girly Riri Este es bien bonito también Pero este no sé si todavía lo tienen No sé si todavía lo tienen en Ebay No creo que esté En el sistema Pero es este No le quiero enseñar mucho Para que no se sientan tan mal Y bien Eso es todo Son mis labiales Nude Entre comillas Favoritos Acuerdo a mi tono de piel Recuerden que yo soy NC40 En MAC Perdón Las bases que yo uso Más o menos Para que tengan una referencia En la de Kat Von D Yo soy 57 Medium En la de MAC Soy NC40 En Studio Fix En la de Double Wear Soy N42 Spicy Sand Esto es más o menos Para que tengan una idea De mi tonalidad de piel Yo soy base amarilla También lo voy a dejar debajo De las Drugstore De Covergate Y de Revlon Y de L'Oreal Que color soy Para que más o menos Esto es para que tengan una idea De color de piel Para que vean Que nude me trabaja Que nude no me trabaja Vuelvo y les repito Hay nude tirando a peach Y hay nude tirando a rosadito Y hay nude más neutrales Que son Lo que yo uso más o menos Para neutralizar el color de mis labios Que en este caso Es este Que es colección ilimitada Edición limitada Es este de Milani Ese si me queda neutral Parece que no tengo nada De color en los labios Y hay otros Por ejemplo Ese otro de Milani Naked Matte Ya tira un poquito más a frío Tiene que tener cuidado con ese Y ya yo creo que el resto de todos Si ya va a cualquier tipo de piel Que no se vea tan pálido Que no se vea tan enfermo Y estos son Mis labiales nude favoritos De Drugstore Y de MAC Y de High End Carbon D's High End Eso es todo por el videito de hoy Espero que les haya gustado Como les dije Debajo les voy a dejar Los tonos de De base De que uso De farmacia Para que tengan una idea Que color de piel soy Ok Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Bye bye